Fueron muchos los cofrades cartageneros los que no quisieron perderse el acontecimiento. La llegada de las cuatro imágenes restauradas de los tres apóstoles durmientes del Grupo de la Oración del Vuelto, Sancial, San Pedro y San Juan, y Malco, el Sallón del Óscolo. La restauración de esta estalla se enmarca dentro de la campaña de revitalización del patrimonio artístico y cultural que la cofradía California viene desarrollando durante los últimos años en el patrocinio del Corpo Inglés. Y esa es la lección grande que queremos que aprenda, que hay que mantener lo que se tiene para la recuperación y para que la cofradía cada vez siga más grande al servicio de la iglesia diocesana, que al final es la idea a la que nos lleva, la idea del arte, de la cultura, que por muy importante que sea y por mucho que a mí me guste, está puesta siempre al servicio de la espiritualidad de la cofradía y del fondo religioso, que es lo que quiere enseñar la cofradía en estos días por las calles de Cartagena, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo con las demás cofradías hermanas. En la medida de sus posibilidades, seguir recuperando y colaborando y participando en la restauración del patrimonio de toda la región de Murcia. Salcillo concibió estas esculturas hace unos 240 años. El inexorable paso del tiempo dejó su impronta. En diciembre del 99 partieron aquí el destino de Javier Bernal, en Cantadilla. Ahora, ya de vuelta, totalmente restauradas, al final, el esplendor original por las calles de Cartagena. La imagen que cobraba el estendor y los parrocos, que creo que es el cometido y la labor de un restaurador, intentar respetar al máximo la obra, no aportar nada que no sea original, eliminar cualquier tipo de protagonismo en cuanto a aportar artísticamente nada a la obra y pensar siempre que el protagonista de este caso es el escultor, en este caso Francisco Salcillo. Francisco Salcillo, el gran ejecutor de los pasos procesionales del siglo XVIII en España, hizo de estos personajes unas imágenes prodigiosas. El portentoso juego de formas y de colores demuestran el talento como escultor y pintor del imaginero Luciano de Astremencia Italiana.